A ver, en la mañana de hoy me parece que lo que ponemos en valor es que para un gobierno provincial el municipalismo es importante. Las palabras tanto de la ministra como del ministro, como las tuyas, Leopoldo también, van en línea a poner en valor algo que fue muy significativo. San Juan no tenía ley de coparticipación. En San Juan cada un año se actualizaban los montos de coparticipación con un índice que se hacía al mes de noviembre antes de presentarse el presupuesto y ese índice se mantenía durante un año, fíjense lo que se iba perdiendo con una inflación más menos, pero que los argentinos, tal cual lo decía el intendente, estamos lamentablemente acostumbrados a padecer durante mucho tiempo. Lo que hicimos con esa ley fue primero poner de acuerdo las estructuras políticas de quien conduce en la provincia, quienes conducen los municipios. Y una vez que eso estuvo en línea, se pusieron los equipos técnicos a trabajar. En aquel momento estaba Roberto, con Marisa, con Gerardo también, con sus secretarios de Hacienda, con el claro direccionamiento que ustedes le dieron. Y nos pusimos de acuerdo en que la actualización debía ser automática, que ustedes fuesen protagonistas de la mayor recaudación, que por efectos de la inflación, que no debería ser, pero que todos los meses ustedes ven que va creciendo. Algún día debería estabilizarse y sería mejor para todos. Y el día que la recaudación caiga un poco, bueno, obviamente tendremos que padecerlos entre todos, pero me parece que eso es ser socios en el presente y el futuro de nuestra provincia. Y que ustedes sean rectores del mandato que cada uno de los habitantes de su comunidad les ha entregado a ustedes. Hemos visto un sinnúmero de proyectos que habla de lo que ustedes han priorizado, respecto de lo que las comunidades le han expresado a ustedes. Y nosotros somos muy respetuosos, y la ministra en esto dio una pauta. Somos respetuosos primero de entender que esos son los proyectos que les hace falta a cada uno de los municipios. Somos respetuosos también de poner en valor una ley que significó esto, que ustedes puedan tener esa suba mensual que la recaudación va teniendo, menos de la que esperamos, pero que va teniendo. Pero también esa ley determinó dos herramientas necesarias. Era el Fondo de Emergencia Municipal y esta, que es el Fondo de Desarrollo Regional. Una herramienta para atender desequilibrio financiero, que es probable que se produzcan en cada uno de los municipios por distintas circunstancias, inclusive hasta por aumentos salariales, como ha pasado este año. Y este Fondo de Desarrollo, que tiene un destino...